¡Suscríbete! Ok, vamos a empezar este show Miren, así de fácil Tiré ya mi piel, porque pues soy negro Realmente, de nacimiento Y la verdad que me he dado cuenta Que la gente la forza mucho Diciendo que es negro, que es blanco Que es alto, que es flaco Ustedes pueden ver que yo soy un verdadero negro De hecho, yo debí haber empezado Este puto show con un pedo como que Pum, pum, pum Más perras allá arriba Negras, en tanga blanca Para que contraste Lentamente Pero yo no voy a correr, lentamente Láser humo Y típica trompetilla Pero todo el mundo la conoce El beat de ella Pásala, pasala, pasala Algo así Un beat de negro Si lo conocen, verdad, el trap El nuevo baile Parece que te estás cayendo Pero no te estás cayendo Pum, pum, pum Puedes fracturarte Pero tú sigues en el trap Y bueno ¿Se acuerdan de ese enano Que salía en las redes sociales? Yo soy negro, tío Me corto el café Y salgo con un cadilaque de negros Me junto con los negros Que me fallan por culo Y chupo la pija Eres un enano Fumo cristal Y fumo del más puro cristal Pero mamá Me dice, mira imbécil Fumo de la más buena mierda De la que entrinca De la que pega De la que rompe la muela Pero mamá No, mamá Traté de agarrarme los huevos O sea, yo quise ser fuerte también Y le dije algo así como Yo fumo hierba Y de la más verde De la sin coco De la sin rama Se ve a regazo Me dijo, mira imbécil Tú no sabes de drogas Fúmate esta madre Una pipa que yo en mi vida había visto Un cristalito, así una bolita Un tubito Y lo puso esa madre Fúmele, cabrón Sí, mamá Sí, mamá No lo sueltes No lo sueltes No lo sueltes Ya Un orgasmo Es lo que estoy tratando de decirles Y bueno Volviendo a lo de mamá Me sorprendió Que ella sí sabía fumar cristal, güey Y yo tuve este tiempo con marihuana Empecé a entender y dije Claro, madre Todo este tiempo Fingías que papá te golpeaba No era así No había piedra No había cristal, madre ¿Entiendes eso? Todas esas latas picadas Y todas esas Yo pensaba que eran Flautitas de fauno Y no lo eran Ese olor a químico quemándose Ya no me da más risa, madre Entonces fue donde retomé mi vida Y dije Ok Ok, ya no voy a fumar hierba Voy a empezar a fumar cristal ¡Hey, yeah! Escribí una canción Que voy a compartir con ustedes Esta noche Ahorita que estaba en el baño Haciendo popó Bueno Pensé y dije Bueno, un tema Que hable de la droga Y de la unión familiar, ¿no? Familias aquí reunidas, ¿verdad? ¿Podemos hablar con las familias? Vamos para allá Vamos con las familias Hola, soy yo, Negro ¿Cómo estás? ¿Podemos hablar con el crack? ¿Podemos explicarle ¿Podemos explicarle la sensación Cuando estás fumando el crack? Sí, es un sentimiento increíble No puedo creerlo Oh, Dios mío ¿Dónde sabe el problema? ¿Dónde sabe? Vamos a aplausos Vamos a aplausos Para la chica Que fumando el crack ¿Dónde sabe esto? Ok, pero bueno Ok, ya me estaba saliendo Y la canción era un pedo Más o menos así La misma mierda Y así 15 minutos Hasta que ya todos se cagan de risa Lo cual no sucedió Bueno, yo me retiro, Ne Ha sido un placer Estar con ustedes, señores La droga no va a terminar Y pues bueno Muchas gracias Con permiso Negro Deus